Quizás cuando uno escucha los informes oficiales del gobierno, una de las cosas a las que presta mucha atención tiene que ver especialmente con si hay más casos o menos casos. Pero en realidad, a lo que tenemos que prestar atención es a lo que el gobierno define como los cuatro o cinco elementos centrales del proceso de la pandemia dentro de la provincia. El primero de ellos tiene que ver, obviamente, con la cantidad de casos. Pero después aparecen tres elementos que quizás algunos son más conocidos y otros no tanto. El primero tiene que ver con lo que tardan en duplicarse los casos en la provincia de La Rioja. Es decir, cuántas veces o cuántos días pasan entre que tenemos uno y que tenemos el doble de esa cantidad de datos. En ese sentido, los números marcan lo que uno viene siguiendo desde que teníamos cero casos hasta la cantidad que tenemos en la jornada de hoy. El otro dato, además de la cantidad de casos y lo que tardan en duplicarse, es la cantidad de camas que están ocupadas dentro del sistema de salud de la provincia de La Rioja, tanto el público como el privado, porque aquí tenemos que tener en cuenta la decisión que ha tomado el gobierno de avanzar en la unificación del sistema de salud al momento de enfrentar en la pandemia. Además, entonces, de cantidad de casos y tiempo de duplicación, cuántas camas están ocupadas dentro, fundamentalmente, de terapia intensiva. Y finalmente, el número de respiradores disponibles. Esos cuatro elementos son los que hacen que todos los días el gobierno de la provincia analice y determine semana a semana la posibilidad o no de habilitar nuevas actividades para que funcionen dentro del territorio provincial, especialmente en el caso de Capital, que es donde hay casos ya confirmados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!